Muy buenas a todos amigos, en black que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hace varios meses os dije que me enviarais vuestras mejores jugadas en un vídeo de Inuman Reaction No sé si os acordaréis, para que yo reaccionara a ellas y aquí tenéis este vídeo Si queréis que esto se convierta en una serie, si queréis enviarme vuestras mejores jugadas Por favor, ir a la descripción del vídeo, os he dejado un correo para que me enviéis vuestros mejores clips Y que yo reaccione a ellos, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver estas grandes jugadas, let's go Vamos a empezar chicos y chicas, a ver vuestras jugadas, vamos a ver vuestras Inuman Reaction A ver si me sorprendéis, así que vamos al lío En este caso, mapa de caché, situación de 1 para 5, no me jodas que se la hace Mata al segundo, de momento bastante bien, ha metido, es ahí, ha fallado en la zona del blanca Vamos a ver si se lo consigue, supongo que ahora estará en la derecha Efectivamente le estaba poseando, falla, le mete el no scope Vale, ahora Ritex, situación de 1 para 2 De momento lo está mal, le mete aunque estaba, wow Ese último tiro ha estado lit, ha estado bastante bien A ver aquí, bueno, se ha cargado a 3 a través del humo Y el terrorista que quedaba con la P90 Para que veáis que no todo el mundo juega con unos FPS estables Porque esa persona ahí hemos visto que estaba sufriendo bastante, vale Mata al primero, mata al segundo, bastante bien A ver, saca esa deagle, le mete el no scope al tercero Le mete ese quick al cuarto Que ha quedado ahí bastante tumbado Y el quinto en la cabeza No está nada mal, de momento el de caché me ha gustado bastante Vale, mata al primero, el segundo sabe que está en feed Lo consigue matar, en este caso es el terrorista O sea, tiene que plantar la bomba No sé cuánta gente le queda Juraría que le quedan dos personas Me está oyendo al de biblioteca Wow Está bien, está bien Ay, no ha habido nada más, vale Pues nada, Sese Es un jugador que suele estar en mi stream Y mata a dos personas De eso, al tercero, al cuarto Ojito, eh Va metiendo mocha tras mocha Nada, nada mal Y al quinto que le tenía ahí Has cortado el clip muy rápido Intenta no hacer eso Que quede un poquito más de tiempo Vale, aquí a Gorilla Gran amigo mío de México Mata al primer Wow No mames ¿Viste eso? A la leche, tú Me recuerda al clip de Shroud Que estuvimos comentando el otro día Ok, está en la zona de medio Le va a tirar esa piña Le ha rebotado esto ¿Qué? ¿Hitaro? ¿Qué? ¿Otro clip de hecho de Itaro? ¿Ese tiro de AWP? ¿De dónde ha salido, loco? Bueno, está tirando de pre-fight Supongo que le quedará Bueno, pues nada Lucky Shots Que le está metiendo Nuestro compañero Itaro Como sabéis Moderador del canal Vale Aquí defensa En la zona de Headshot No entiendo Cómo hay gente Que juega con el arma Así centrada Yo no podría Vale Acaba con el tercero Buena defensa Buena defensa En una ronda de pistolas Dando Headshot Con la P2000 Como os dije el otro día Hay mucha gente Que está utilizando La P2000 últimamente Vale Mata peces Al loro A casa peces Me cago en ti Venga, vale Mata al primero Coge esa WP Mata al segundo A través del humo Oh What? ¿Qué dices? Y esa puta Lo... ¿Qué? ¡Adiós! ¡Qué puta fumada! Se ha pillado el tío Hostias Hostias Se llama Dejado Guay, eh Tiene a uno cerca Lo está viendo Bueno Tiene a uno cerca Tiene a uno cerca También No sé si va a coger La Deagle Ah, bueno, no El de Checker Vale Vamos a ver ahora Supongo aquí Que será una agresiva La zona de A Vale De momento Primer tiro Segundo Vale Vale, digo La cosa va de One shot Te ha fallado Y ha fallado un disparo El tercero El cuarto Tan solo le queda uno Bastante bien Ha fallado un par de balas Pero bastante bien Wow Ha habido un par de clips Que me han encantado Muy, muy buenos Chicos y chicas Así que Si os gusta esta serie Y si queréis más vídeos De ese estilo Por favor Enviad los clips Aquí A este correo También tenéis toda la información En la descripción De lo que tenéis que hacer Pero ha sido increíble La verdad Vaya suscriptores Tengo Muchas ganas De ver un nuevo episodio Depende de vosotros Si os gusta esta serie Y si queréis que la repita Mientras esperamos Como digo A la serie de Si te ríes Pierdes Que también podéis participar Como digo Enviando los clips A la descripción Así que hasta aquí Acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido una auténtica locura Y espero ver un próximo capítulo Como digo otra vez Depende de vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau